Música Es la mandarinísima party Música El día que tú te fuiste Me sentí en la pregada Lo rico que me faltaba Era mucho suave meara Pa' que te fuiste suave Si vas a ganar Ahora sientes que me lleva Que se oiga el fuego Música Ahora dices que me hagan Que me debes enseñar Pero pa' que más se duela Te mando a chicar Toma el mar Que te fuiste suave Si vas a agarrar Con las lentes que le lleva Que bonita Fue la frente Asado por el navano La gente Con el cudo de suano Por ellos de más huevos Y las condiciones Los dinotes que hay nada Sigue todo vendiendo el chulo Más que chula Música Que eres la mandarinísima Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!